de radio, hacer programas de difusión hacia toda la república y después, más adelante, televisión como el matutino hoy mismo y luego después tuve una sección en televisión en el programa Vida Diaria que es en la mañana, más tarde también en Mundo Latino y también en el noticiero ecológico del Canal 7 y en el noticiero del Canal 11 o sea que he estado en todos los canales, inclusive también en RTC el deseado Manuel Camacho Solís me está apoyando, me va a mandar un asesor y está contemplado dentro de los 100 puntos que la CEDUEC acaba de sacar para la no contaminación entonces, las amas de casa tenemos que separar la basura si queremos tener una conducta que vaya acorde con el equilibrio ecológico que en este momento se necesita que nosotros favorezcamos entonces tenemos que separarla en dos recipientes dirigida especialmente a amas de casa dado que el 75% del territorio nacional está erosionado y que tenemos ese problema y por otro lado tenemos un problema paralelo que es que tenemos mucha materia orgánica de basura entonces, la campaña está dirigida a amas de casa para que las amas de casa no revolvamos en casa la basura que es materia orgánica con la basura que es industrial para que esta materia orgánica sea confiable y pueda ser llevada a las tierras erosionadas y así convertir esas tierras erosionadas otra vez en bosques otra vez en hortalizas otra vez en huertos y se puedan mejorar también las áreas de cultivo es muy buen abono ya está aprobado en todo el mundo se llama compost ya vamos con basura o sea, materia orgánica y a qué nos referimos con la materia industrial o sea, cómo vamos a dividir esa basura bueno, sí, son dos recipientes uno, para poner en él todo lo que son cascas desperdicio de verdura cascarón de huevo migajón de pan pedazo de tortilla el desperdicio del plato recorte de jardín gabazo de café colado de té es decir, todo lo que tiene vida y puede volver a darle vida a la tierra esto es, esto es la materia orgánica y la basura industrial pues es lo que te decía los trapos, los metales, los papeles los cartones, los vidrios el... todos los espacios todos los espacios las espacios todo eso se recicla todo eso se recicla en la industria pues es una, de veras es una campaña sumamente importante que está enfocada más que nada a las amas de casa pero nada más a las amas de casa bueno, no las amas de casa tienen un papel muy importante porque como somos las que tenemos que poner en un momento dado en nuestra cocina los dos recipientes el uno para la materia orgánica y el otro para la basura industrial por eso se dirige principalmente a las amas de casa pero debido a que los medios de comunicación masiva me están ayudando mucho con esta campaña entonces yo vaya separada y este pueda ser pueda ser puesta en las tierras relacionadas de México y deje de contaminar el aire por un lado esa es la materia orgánica y las basuras reciclables de la industria van a ir limpias de manera que puedan ser seleccionadas por los retenadores de una manera digna puesto que no van a estar trabajando entre cosas apestosas y entonces de esta manera obtenemos un beneficio por tres partes porque podemos regenerar las tierras relacionadas de México porque vamos a beneficiar a los retenadores y porque se va a beneficiar la economía nacional y se van a terminar los basureros en México en este momento pues Villacuapa que es donde estoy viviendo y estamos haciendo en este momento un plan piloto Villacuapa para que toda la comunidad de Villacuapa manzanas uno y dos es sensacional ahora hace un momento cuando entramos vimos que había una escala y que había unos papeles ahí estaban y se ve una canción ah bueno si es que la campaña está ahí con muy buen humor con mucho cariño y entonces pues así de esa manera te inspira uno ¿no? entonces yo hice una canción la sopa para la tierra no se le olvide comadre con tierra fertilizada tendremos más puro el aire son tantos los beneficios al separar la basura y a todo lo que no le guste producir vida y dulzura las personas que me han apoyado para aprovechar esta campaña en primer lugar pues son las amas de casa que son mis amigas y las personas con las que inicié la campaña ellas han ayudado a correr la voz de voz a voz para que cada vez más personas estén enteradas dado que nosotros al principio empezamos con no tener ningún medio de comunicación masiva a nuestro alcance ya después en la segunda parte de la campaña además de las amas de casa pues como ya hablé de los medios de comunicación masiva que me ayudaron ahora voy a hablar de las personas físicas que me han ayudado en esta campaña primero pues como dije las amas de casa que son mis amigas y muchas que no son mis amigas que son conocidas que tuvieron mucho entusiasmo porque esta campaña se difundiera y un grupo de jóvenes scouts se interesó mucho en la campaña ya que ahora la ecología ha tomado mucho auge ellos quisieron hacer un trabajo sobre nuestra campaña y estuvieron ayudándonos a repartir unos trípticos que nos editó la CEDUE para ayudarnos también en la campaña y ellos los estuvieron repartiendo y trabajaron con nosotros con mucho entusiasmo de casa en casa encuestando a las personas para eso antes tuve que darles yo a ellos una plática previa para que ellos estuvieran preparados para saber que pudieran contestar las preguntas que las amas de casa les hicieran y ellos las pudieran responder adecuadamente ellos hicieron preguntas muy interesantes me dio mucho gusto que los jóvenes estuvieran interesados en todas las cuestiones que tienen que ver con la degradación de la tierra y con la ecología y otras personas que me han ayudado también pues fueron los jefes de la manzana de las supermanzanas uno y dos los presidentes de las asociaciones civiles de aquí de Villacuapa ellos estuvieron igualmente entusiasmados en ayudarnos porque les interesó la campaña y pusieron a nuestro servicio a todos los intendentes de la CEO los intendentes de la CEO fueron las personas que repartieron los trípticos que nos imprimió la CEDUE y ellos los repartieron de casa en casa para que todas las amas de casa de Villacuapa estuvieran enteradas de esta campaña que se iba a hacer aquí en Villacuapa un plan piloto para regenerar tierras erosionadas para esto fui a todas las escuelas primarias de Villacuapa y a todos los kinderes en esas escuelas tanto las primarias como las escuelas de jardín de niños les di charlas tanto a los padres de familia como a los maestros para que los maestros pudieran pasar el mensaje a los alumnos y los alumnos a su vez se convirtieran en apóstoles de la ecología y fueran a sus casas y enteraron a sus familias a su mamá a su papá y a sus hermanitos de que era necesario separar la basura con el objeto de regenerar las tierras erosionadas y también los padres de familia muchos padres de familia también asistieron varones mujeres que se entusiasmaron mucho también con esta tarea de querer ayudar a la tierra erosionada para que muchos campesinos que ya han abandonado sus tierras por improductivas quieran volver a sembrarlas e inclusive pueda detenerse la avenida de campesinos a las ciudades porque ellos abandonan sus tierras no por falta de cariño sino porque son improductivas y tienen que buscar un medio diferente de vivir el resultado de la encuesta que hicieron los scouts de casa en casa fue muy halagador ellos visitaron 300 casas incluyendo edificios duples y unifamiliares y de 300 personas que entrevistaron 290 personas contestaron afirmativamente inclusive algunas los pasaron a sus casas para demostrarles como ya estaban separando la basura objetivamente y hicieron la demostración de que la separación de la basura ya era un hecho pero tuve que enfrentarme a una serie de problemas que no tenía yo contemplados algunos de ellos fueron problemas de tipo burocrático ya que cuando la sedué me hice el favor de imprimirme unos folletos trípticos estos folletos trípticos tuvieron que pasar por muchas manos y cada vez más me los corregían del lenguaje original con el que yo había escrito el tríptico de acuerdo finalmente cuando ya fue la última corrección ya sin preguntarme a mí lo corrigieron totalmente y salió tan mal que hubo necesidad de repetir todo el tríptico tirar todo el papel tres mil trípticos que tuvieron que echar a perder y volvieron a imprimirlos y todavía los imprimieron con errores y esto tuvieron que ayudar